Sí, hoy estamos informando que se ha finalizado la puesta a punto tecnológica de la reglamentación que simplifica los trámites para las compras online del exterior. Este tema había generado ciertas controversias y con la Dirección Nacional de Aduanas hemos trabajado conjuntamente tanto con los técnicos en el área jurídica como los técnicos en el área informática. Se ha diseñado y se ha puesto a punto un módulo que permite diferenciar claramente todas las compras menores a 100 dólares, las cuales no están sujetas al arancel externo común. Pagan solamente un 13% del IVA casual de importador y las compras de menos de 1.000 dólares y más de 100 están bajo un régimen también preferencial donde pagan el arancel y el IVA casual pero no requieren despachos de aduanas, despachantes de aduanas. En ambos casos el acuerdo que se llegó también con el sector privado y quiero destacar la colaboración de las empresas que van a mostrar hoy cómo quedaron finalmente el sector privado va a absorber los costos de las licencias de importación que en realidad nosotros hemos establecido un sistema que son exceptuaciones de licencias de importación. Es decir, las personas que compran productos bajo del exterior, que estén sujetos a licencias no van a tener que hacer ningún trámite adicional, no van a tener que pagar ningún costo adicional y se acaba también el problema que se había suscitado con las demoras. Tienen la seguridad de que su producto va a llegar, que no va a ser retenido siempre y cuando sean los productos legales y que estén sujetos a las compras permitidas y los montos establecidos. Entonces repito, los montos de menos de 100 dólares, productos de menos de 100 dólares no pagan arancel externo y no van a pagar la licencia, va a ser absorbida y van a ser exceptuados. Los montos de menos de 1000 dólares van a pagar el arancel externo, el IVA y la licencia va a ser exceptuada y el pago de esa exceptuación va a quedar a cargo de la empresa transportadora de Currier. El Vice Ministerio de Comercio se ha ocupado de encontrar junto con aduanas el módulo, la forma en la que esto represente un beneficio para la sociedad pero al mismo tiempo garantice una competencia legal entre los que importan los representantes y demás y los que deciden hacer sus compras por internet. Aquí no se trata de prohibir nada sino de facilitar, de estar todo dentro del marco de la legalidad y de que se vea dónde estaban las trabas y de eso nos hemos ocupado, como les ha explicado el Vice Ministro de Comercio, nos hemos ocupado de encontrar dónde estaba la traba y qué solución le podríamos dar para que sea lo más conveniente para el ciudadano que finalmente es el objetivo de nuestro trabajo. Y de esta manera también hay un mayor control. Sin duda alguna, digamos, había algunas deformaciones del sistema, obviamente por solo algunos actores, pero que de alguna manera deformaba las circunstancias y eso hacía que se tenga una mirada un poco crítica al mecanismo o que hubiesen unos riesgos que el Estado paraguayo tenía que asumir y ahora juntos, trabajando en conjunto con la Subsecretaría de Tributación, con aduanas, y con las cámaras respectivas, creemos que es una solución apta para todos, que beneficie al público, que la gente pueda tener su opción, que pueda pagar los tributos que corresponden y entonces estamos considerando que estamos dando una herramienta para fomentar el comercio de forma segura y de hecho nosotros somos también el Ministerio que fomenta el comercio electrónico. Así que es parte de nuestra labor impulsar de que esto así sea. Estamos contentos con este logro y realmente felicito al Viceministerio de Comercio, aduanas, tributación, por el traído y a las cámaras de empresas de remesa expresa por haber logrado este acuerdo. Existen ciertas mercaderías que por la posición arancelaria, que es básicamente el código asignado por la legislación aduanera a una mercadería, necesita de ciertos permisos especiales. O también existen mercaderías que están restringidas y otras que están prohibidas. Entonces, dependería mucho del tipo de mercadería y permisos eventualmente especiales que necesitarían de otras instituciones. Por ejemplo, lo que tenga que ver con mercaderías peligrosas, inflamables, corrosivas, donde por la declaración que se hace de ese tipo de mercadería, necesariamente arrojaría que necesita de un permiso de una institución. Bajo nuestro tipo de servicio, nosotros estamos habilitados a transportar todas las mercaderías de valor individual de 0 a 1.000 dólares. Generalmente, esas son las restricciones que nosotros como empresa de remesa expresa tenemos. Ahora, todo lo que dice el señor es muy cierto, por supuesto. Hay de repente ciertos productos corrosivos o lo que sea, que no podemos transportar como remesa expresa, pero... Perfumes que necesitan dinavisa, suplementos alimenticios que necesitan dinavisa. Todo lo que se puede y no se puede y todas las especificaciones están todas en las páginas web de todas las empresas del rubro. Por lo menos las que están dentro de la Caperex están bien estipuladas qué es lo que se puede y no se puede. Y también está un número de call center donde uno puede llamar al cliente para hacer la consulta respectiva en el caso de que haga la compra y no se pueda embarcar para evitarse ese mal rato de desinformación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!